¡Ey tú! Esto te interesa. Seguramente escuchaste durante la semana pasada sobre la renuncia de Germán Martínez a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aunque anteriormente hubo rumores de renuncia en diversos cargos, finalmente este sí se concretó. Mediante una carta, Germán Martínez explicó las razones por las que decidió bajarse del barco de la Cuarta Transformación. Entre ellas la incongruencia del recorte presupuestal en el sector salud y las malas decisiones también en otros sectores. Ahora parece que los secretarios de Estado y otros funcionarios comienzan con el desencanto de esta Cuarta Transformación. ¿Cuántos más veremos renunciar a sus cargos? ¡Hasta la próxima!